Otro siniestro vial en Viedma, Iván. La verdad que prácticamente todos los días estamos dando cuenta de algún hecho de estas características. En este caso, se dio en el Boulevard Contín entre Alvear y Dorrego. Allí el vehículo que vemos en pantalla impactó contra la camioneta que también vemos en pantalla, que es alguien que transporta productos alimenticios. La camioneta estaba estacionada y quien conducía el vehículo impactó de lleno en la parte trasera. No hubo que lamentar el río de consideración. La persona que viajaba en el auto, una mujer, pese a que las imágenes muestran que fue un impacto bastante importante, no se hizo prácticamente nada, apenas algún otro golpe, por suerte. Con lo cual, hasta allí llegó la ambulancia del cierre para asistirla y, de hecho, no pasó la situación a mayor vez. Por suerte, la gente de la camioneta no estaba descargando en la mercadería en ese instante, sino quizás estuviésemos hablando de alguna otra situación. Pero como hay que remitirse a lo acontecido, hay que decir que una mujer que manejaba este vehículo en plena recta y sin mediar ningún obstáculo aparente, impactó contra esta camioneta que estaba estacionada. Después, hay muchas conjeturas de por qué ocurrió esto, que es lo que puede haber pasado, pero, repito, como no nos llevamos por conjeturas, simplemente relatamos los hechos como nos muestran las imágenes. El auto impactó contra la camioneta, la mujer que viajaba en el vehículo, por suerte, no se lastimó y así concluyó la historia allí en el Bolivar Contín.